Estás escuchando Castillón Confidencial. Bueno, no me dirán que no pasan cosas. Yo les advertí que en verano, en el mes de agosto, a menudo los gobiernos aprovechan para dar el último hachazo, para engañar cuando creen que estamos con las defensas bajas, cuando en la playa no queremos oír hablar de política, de corruptelas, de presupuestos. Es el peor momento y es cuando llegan los decretazos o los proyectos. Y ha ocurrido este mes de agosto como no podía ser de otra forma. Miren, este espacio se llama Castillón Confidencial. Bien, pues a lo mejor es ilegal, este programa es ilegal y recibe una multa entre 50.000 euros a un millón de euros. ¿Por qué? Porque se está tramitando un proyecto de ley de secretos oficiales que determinará qué es secreto y qué no lo es. ¿Qué información confidencial podemos ofrecer? Los medios libres y cuál deberíamos callarnos. ¿Y quién decide eso? ¿La policía? ¿La Guardia Civil? Ojalá. ¿El CNI? Ojalá. No, no, no. Decide, por ejemplo, Puigdemont. Decide Pera Aragonés. Decide Bildu. Decide el PNV. Hasta ese punto estamos hablando. Si este proyecto de ley termina aprobado y todo apunta, que con la mayoría Frankenstein lo hará, el gobierno de la Generalitat o el gobierno vasco o el gobierno de Navarra decidirán qué es información clasificada y qué no lo es. Es decir, qué es confidencial y qué es lo que llamaríamos información restringida. La confidencial, si la cuenta un medio de comunicación, multa de 50.000 euros a un millón, lo cual significa cerrar muchos digitales de este país. La información que ellos decidan que es confidencial quedará protegida por ley entre 7 y 10 años. Situense. Aquí les hemos contado que se pinchó por parte de las autoridades marroquíes, orden del gobierno marroquí de su rey Mohamed VI, el teléfono de Pedro Sánchez, que se le puso el sistema Pegasus. Les hemos dicho la cantidad de información que se consiguió y que a raíz de esa información se producen una serie de llamadas y creemos, por eso decimos presuntamente, se está chantajeando al presidente del gobierno. De ahí el cambio de actitud con el Sáhara Occidental. Bien, esto que les hemos contado aquí y que está corroborado por datos, por información, por ejemplo, que han dado los servicios de inteligencia argelinos, eso ahora podría ser sanción de 50.000 euros a un millón de euros y cierre de medios de comunicación. Ellos van a determinar qué decimos y qué no decimos. Y les digo algo más. Durante el verano que ha ocurrido esto, en el mes de agosto, el gobierno ha retirado el CNI del País Vasco y de Cataluña. No a todos, pero sí a la mayoría de miembros del CNI. Se ha dejado de investigar a grupos cercanos a ETA en el País Vasco por orden del gobierno. Cuando hay 350 asesinatos etarras pendientes. Son fuentes del CNI lo que les estoy contando. Hay decenas de etarras que han sido citados en un juzgado y que no han comparecido ante los jueces. En Cataluña igual, cuando ocurrió el caso Pegasus, recuerdan el espionaje, se rasgaban las vestiduras, no sabéis espiado. Bien, en los acuerdos gobierno-generalitat que los hacía Félix Bolaños. En ese pacto no solo se exigió la cabeza de la exdirectora del CNI, Paz Esteban, no. Sino se exigió que el CNI se fuese de Cataluña. Y la norma se está llevando a término. Con esa nueva ley de secretos oficiales se abre la puerta a que la Generalitat monte su propio CNI. Como hará el gobierno vasco, como hará Navarra. En Cataluña el CNI trabajó duro, muy duro, para evitar los casos del procés, los referéndums ilegales, acabó con Terra Libre y muchas cosas más. Pero quien abrió la puerta a crear un CNI catalán fue José Montilla, socialista, ahora colocado en una eléctrica como todos. Cuando era presidente de la Generalitat en el 2010, presentó el primer proyecto de servicios de inteligencia catalanes. Se le llamó Agencia de Ciberseguridad, CSICAT. ¿Aún existe? Vamos, sí existe. Son los que me espiaron a mí. Entre muchos miembros de la sociedad civil. Son los que me fotografiaron ilegalmente. Hicieron un informe pseudo-policial con todos los sellos de Mossos de Escuadra, diciendo qué era, qué pensaba, qué me dedicaba, cuál era mi ideología política, qué hacía en una manifestación. El CSICAT. Ellos también utilizan el sistema de encriptación de móviles. No el Pegasus, el Cerberus. Quédense con ese nombre, Cerberus. Se atraviesa a través del sistema Cerberus, colocado adecuadamente en el teléfono móvil, simplemente al recibir una llamada, al aceptar un WhatsApp. Y a partir de ahí escuchan todo lo que tú les dices. Señores, el gobierno se retira, el CNI, por orden del gobierno, se retira de Navarra, País Vasco y Cataluña y organizan su propio Centro Nacional de Inteligencia, que determinará a quién investigan, qué clasifican, qué es confidencial y qué no lo es, bajo multa de 50.000 a un millón de euros. Se acabó la libertad de expresión en España. Es un proyecto de ley, hay que votarlo, es cierto, en Congreso y Senado. Pero estén muy pendientes de lo que ocurra en las próximas semanas, porque esto puede pasar de ser una democracia, con problemas, con muletas, pero democracia, a una monarquía bolivariana gobernada por indeseables. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.